¡Hola! ¿Cómo están, amiguitos? Ya estamos aquí en vivo a través de Canal 53 en el programa El Show de Duglitito y... ¡Chequen! Oigan, media hora de sana diversión, la vamos a pasar bien padre, porque nuevamente estamos transmitiendo de esta hermosa ciudad de... ¡Saltillo, Guavila! ¡Sí, señor! ¡Ándale! No, la vamos a pasar bien padre, nos acompaña nuevamente San Paboyos y Dulce Alegría. ¡Dulce Alegría! También nos acompaña la Infantil Ronda Ya... ¡De Saltillo! ¡Sentimientos! ¡Sentimientos de Saltillo! ¡Sentimientos de Saltillo! ¡Se me había quedado con el otro hace tiempo atrás! Bueno, pues hay una cosa bien padre, recuerden, recuerden, hasta las 5 de la tarde en la barra infantil de Canal 53, directamente ahorita desde Saltillo, Guavila. Y vamos a empezar con una canción que se llama... ¿Cuál? ¡La familia unida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor, sentir el pan quitar la misma sangre, se sentir que somos solo el corazón, no hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. ¡Vamos a vivir con la seguridad y amarse, y amarse en la mano tranquilidad! ¡Con la satisfacción de la humanidad, unida con toda la eternidad! Porque no hay nada como la familia unida, y las familias de Saltillo, presentes hoy, sí, sí, sí! ¡Saludes, saludes, saludes! ¡Qué bonito! ¡Qué hora hay para bolitos! 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 Para ti, Dublín. A ver, si un niño nace en Saltillo y se va a Monterrey, ¿dónde le saltarán los dientes? ¡Ah, pues en Monterrey! ¡Ay, no! ¿En Saltillo? ¡No, tampoco! ¿En la carretera? ¡No! ¿Entonces dónde le salen los dientes? ¡Pues en la boca! ¡Ay, taran, taran, tan, tan! ¿Y por qué los ríos no se secan? ¿Por qué los ríos no se secan? ¿Por qué no, no sé, por qué? Pues porque no tienen toallas. ¡Ay, taran, taran, tan, tan! Oye, Dublín, ahorita que estamos platicando de cosas, tuve un examen sorpresa. ¿De veras? ¿De veras? ¿Y cómo saliste? ¡Bien sorprendido! ¡Hombre! ¡Oigan, qué creen ahorita que venía! ¡Choco Chicho! ¡Ah, Choco Chicho! ¡Choco Chicho! ¡Chicho! ¿Cuál Chicho? ¡Díganme, qué Chicho! ¡Ah, qué Chicho! ¡Ay, de los tres no se hizo un poco! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué creen? ¡Choco Chicho! ¡Qué Chicho! ¡No Chicho nada! Oye, ¿dónde estamos? Estamos en la Alameda de Saltillo, Coahuila. Sampagoyes, platícanos cómo se inició o cómo nació la Alameda. La historia. La historia, mira, la Alameda de Zaragoza se funda, se inaugura, se realiza en el año de 1835. Es un área muy bonita donde cuidan todas las familias altidiencias y toda la región y todo México entero a pasear, esparcimiento, vivir y convivir con sus hijos. Mide cuatro hectáreas y este diseño fue a cargo del general López de Santana. ¿Te acuerdas de López de Santana? Sí, sí, como no. Él estaba a cargo de enfrentar a las tropas estadounidenses y cuando pasó aquí por Saltillo le gustó este lugar y diseñó esta bonita Alameda que, si te das cuenta, a nuestras espaldas tiene la figura de la República Mexicana. Sí, sí, ya vi. Oye, Santana... Antonio López de Santana, el general. Ajá. Fue el que... Vendió Texas. ¡No digas! Bueno, lo bueno fue que no vendió la Alameda. No, porque es de Saltillo. Pues sí, ¿verdad? Aquí se quedó. Oye, qué interesante, ¿eh? Las cápsulas de San Paboyos. A ver si te invitamos a que formes ya parte del programa. ¿Cómo ves? Con mucho gusto. Para que nos vayas informando y nos vayas mandando a Monterrey cápsulas de Saltillo para que cuando la gente venga a Saltillo, pues ya saben. Claro que sí, recuerden que Duglín se ve por el Canal 53 en Monterrey, Nuevo León. El show de Duglín y Tito. Nosotros vamos a ir a una pausa rápidamente y regresamos porque ya está lista la rondalla infantil, rondalla Sentimientos de Saltillo. ¡Vale! ¡Consejito, consejito! ¡Hola, amiguitos! Ya les tengo un consejito. Me he dado cuenta que muchos amiguitos son muy descuidados con sus útiles escolares. Y los útiles escolares hay que cuidarlos, hay que tráelos bien forraditos, no romperlos y sobre todo tenerlos dentro de su mochila. Recuerden, el consejito de tu amigo Tito es cuidar tus útiles escolares. ¡Consejito, consejito, consejito! ¡Consejito, consejito, consejito! Sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma crele Una nube gris se aparezca a punto Una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi gallo de luna, que tú te vayas No, no De dormir cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Con la cabeza de este tecido Y algo cargado bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi gallo de luna, que tú te vayas Aprende mi gallo de luna, que tú te vayas ¡Vamos! Hasta la raíz Va a estar aquí Música 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 Estamos todos contentos Música 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 ¡Hola, consejito! ¡Consejito! ¡Consejito! Oiga, miren nada más qué bonita sombra tengo aquí. ¿Por qué? Porque es un arbolito que creció, que lo cuidaron mucho. Y el consejito de hoy es cuidar los árboles. Hay que regarlos de perdido cada tercer día. Y de vez en cuando podarlos para tumbarles todas las ramitas secas. Recuerden, el consejito de tu amigo Tito es cuidar los árboles. ¡Consejito! ¡Consejito! ¡Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad! ¡Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás! ¡Miren si se pudiera con la experiencia de comenzar! ¡Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal! ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correré a buscar a lo que fuera mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Yo borraría el moro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Miren si se pudieran con la experiencia Miren si se pudieran borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo borraría el muro que de ella me separa Yo borraría el muro que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Y solo lo veré, no lo veré Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve 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 la infantil rondalla sentimientos de saltillo hoy nos acompaña aquí en el show de tu clientito a través de canal 53 dulce alegría y mi querido sampa bollos amiguitos recuerden que canal 53 tiene una barra infantil todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y recuerden que los programas de canal 53 son directamente para toda la familia chiquilín claro que sí es un como se puede decir unos programas que se crearon específicamente para irle enseñando a los niños entretenerlos y que vuelva un poco del pasado entonces recuerde que el show de douglin titi chiquilín se transmite todos los jueves a las 4 30 de la tarde y ya se comprometieron la infantil rondalla sentimientos de saltillo el payasito sampa bollos y también dulce alegría a que nos van a acompañar en los estudios el monterrey verdad que sí lo que sí con todo gusto aceptamos la invitación y es un honor tenerte aquí en saltillo nuevamente es por venir y recordar bonitos tiempos del pasado que vivimos historias bonitas anécdotas historias que pasamos genial muchas gracias dulce alegría pues muchas gracias igualmente pues es un honor para nosotros que nos haya invitado verdad y estaremos por ahí claro que sí y a ustedes chiquitines muchas gracias a su director nuestro amigo carlos morales morales allá está presente el director de la parada ya que nos está así no vamos a ir con nosotros a monterrey ah también aquí quita la mejor edad programa ya pero me fue a ronda ya estaría bueno hay que proponerlo bueno nos vemos hasta la próxima semana el show de douglin tito y chiquilín aquí en el canal 53 adiós es un día muy especial porque cumples años hoy te traerán muchos regalos y muchas sorpresas con mucha ilusión sé que tú ya eres feliz porque está tu gente aquí está toda tu familia todos tus amigos sé que eres feliz y douglin tito te deseamos hoy que sean muy dichosos los que estén aquí que el amor florezca y esté siempre en ti que estas mañanitas hoy son para ti y sabes una y otra vez te lo quiero repetir todo lo que te suceda en este mundo lo 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 lo